hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos crear un artículo de revista sobre los momentos inolvidables de hazal kaya y kagata y ulusoy sería un trabajo muy detallado sin embargo puedo resumir algunos de los aspectos más destacados guión 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 asterisco asterisco título la historia romántica de hazal kaya y kagata y ulusoy asterisco asterisco la aventura amorosa de hazal kaya y kagata y ulusoy la querida pareja del mundo de las revistas atrajo gran atención no sólo en el cine sino también en la vida real aquí los momentos inolvidables de la pareja 1 asterisco asterisco primera cita asterisco asterisco el dúo se cruzó en un evento famoso su primer encuentro cambió no sólo sus respectivas carreras sino también sus vidas amorosas 2 asterisco asterisco declaraciones y rumores asterisco asterisco la pareja que al principio mantuvo su relación en secreto con el tiempo sorprendió a sus fans haciendo declaraciones pero tuvieron que luchar contra los rumores 3 asterisco asterisco vacaciones románticas asterisco asterisco hazal y kagata y decoraron sus momentos especiales con vacaciones románticas que pasaron en diferentes rincones del mundo estos momentos también crearon un gran impacto en las redes sociales 4 asterisco asterisco colaboraciones asterisco asterisco los proyectos en los que el dúo participó juntos contribuyeron a sus carreras y entusiasmaron a sus fans el trabajo que realizaron juntos se convirtió en un símbolo de unidad de poder 5 asterisco asterisco propuesta de matrimonio asterisco asterisco la relación de pareja culminó con una romántica propuesta de matrimonio este momento fue ampliamente cubierto en la prensa sensacionalista y conmovió a los fanáticos 6 asterisco asterisco publicaciones familiares asterisco asterisco hazal y kagata y mostraron su sinceridad al compartir los momentos que pasaron con sus familias en las redes sociales esto permitió a los fanáticos saber más sobre la vida privada de la pareja 7 asterisco asterisco segunda reunión asterisco asterisco la relación del dúo enfrentó algunas dificultades con el tiempo pero cada vez se unieron más fuertes su segundo reencuentro demostró cuán sólido se basaba su amor estos momentos inolvidables reunieron a los fans de hazal kaya y kagata y ulus hoy y la romántica historia de la pareja se convirtió en un éxito que dejó una huella en el mundo de las revistas la mágica historia de amor de hazal kaya y kagata y ulus hoy asterisco asterisco el amor de hazal kaya y kagata y ulus hoy una de las parejas más populares del mundo de las revistas está lleno de momentos inolvidables esta historia en particular se desarrolla como un cuento de hadas que los fanáticos esperan ansiosamente asterisco asterisco encuentro y primeros momentos llamativos asterisco asterisco los caminos de hazal y kagata y se cruzaron por primera vez en un evento famoso en su primer encuentro todos sintieron una atracción mutua ese momento fue un período crítico en el que se sentaron las primeras bases de su amor asterisco asterisco detrás de escena del amor secreto asterisco asterisco inicialmente el dúo prefirió mantener su relación en privado sin embargo ser seguido frecuentemente por la prensa y tratar de mantener su relación con miradas indiscretas puso a prueba el compromiso mutuo de la pareja asterisco asterisco escapadas románticas y vacaciones asterisco asterisco hazal calla y kagata y ulus hoy coronaron su amor con fiestas privadas celebradas en todo el mundo sus románticos recuerdos llegaron a sus fans a través de las fotos que compartieron en las redes sociales y los momentos especiales que la pareja pasó juntos se difundieron por todo el mundo asterisco asterisco propuesta de matrimonio y momentos emotivos asterisco asterisco la inolvidable propuesta de matrimonio de kagata y uluso y a hazal calla dejó su huella en la historia de la revista estos momentos llorosos representaron la culminación del amor de la pareja asterisco asterisco colaboraciones y proyectos conjuntos asterisco asterisco los proyectos en los que el dúo participó juntos llevaron sus carreras a la cima y reforzaron su apoyo mutuo actuar en equipo en el set y en su vida privada hizo que su amor fuera aún más fuerte asterisco asterisco acciones familiares e intimidad asterisco asterisco al compartir los momentos que pasaron con sus familias en sus cuentas de redes sociales la pareja mostró su sinceridad a sus fans en estas publicaciones se enfatizó la devoción mutua de hazal y kagata y la importancia que otorgan a los valores familiares asterisco asterisco momentos desafiantes y fuerte regreso asterisco asterisco su relación ha enfrentado momentos desafiantes a lo largo del tiempo pero cada vez los han superado fortalecidos por la fe mutua su segundo encuentro demostró cuán sólido era el fundamento de su amor los inolvidables momentos de hazal kaya y kagata y ulus hoy escribieron una historia única en el mundo de las revistas que afecta no sólo a su propio amor sino también a sus millones de fans este amor mágico se hace más profundo con el tiempo y las esperanzas de la pareja para el futuro crecen con sus fans los inolvidables momentos de hazal kaya y kagata y ulus hoy se convirtieron en una historia de amor que el mundo de las revistas siguió con curiosidad 1 asterisco asterisco primer encuentro asterisco asterisco la famosa pareja tuvo un encuentro mágico en el evento donde sus caminos se cruzaron por primera vez en su primer encuentro la atracción mutua impresionó a todos 2 asterisco asterisco comienzo misterioso asterisco asterisco hazal kaya y kagata y ulus hoy quienes mantuvieron su relación en secreto al principio intentaron escapar de las miradas indiscretas de la prensa y los fanáticos sin embargo su misterioso amor a menudo aparecía en los titulares 3 asterisco asterisco vacaciones románticas asterisco asterisco la pareja fortaleció su amor con vacaciones románticas alrededor del mundo estas fiestas fascinaron a sus fanáticos con fotografías compartidas en las redes sociales 4 asterisco 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 propuesta de matrimonio asterisco asterisco la emotiva propuesta de matrimonio de kagata y ulus hoy a hazal kaya llegó a la agenda de la revista como una bomba este momento especial demostró una vez más el compromiso y el amor de la pareja 5 asterisco asterisco la familia comparte asterisco asterisco la pareja que frecuentemente compartía los momentos que pasaban con sus familias en sus cuentas de redes sociales mostró su sinceridad y la importancia que le dan a los valores familiares 6 asterisco asterisco colaboraciones y proyectos asterisco asterisco hazal kaya y kagata y ulus hoy llevaron sus carreras de a la cima con los proyectos a la cima con los proyectos en los que participaron juntos y llamaron la atención por su armonía en la colaboración 7 asterisco asterisco momentos desafiantes y solidaridad asterisco asterisco su relación enfrentó dificultades de vez en cuando pero la pareja se apoyó mutuamente en esos momentos haciendo que su amor fuera aún más fuerte los inolvidables momentos de hazal kaya y kagata y ulus hoy reflejan una historia de amor compuesta de romance fuertes vínculos y momentos emocionantes frente a los medios la historia de esta pareja es seguida con gran interés por sus fans y ocupa un lugar especial en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós